En el show de Ricky Rosales 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 Pero no, no necesito que me des una razón Fíjate que no No, tan solo vete y no me digas ¿Dónde estás? Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Pienso en ti en una noche despejada Con pensamientos tan claros Como tu nombre Regalo de Dios Sin límite Sin límite Y solo tú Tú y yo Tus ojos Tus ojos Se pierden en mi mar Y no sé ni a dónde va En un mundo Que no deja ni un segundo De girar Tus ojos Tus ojos Que borran el dolor Que deja algún amor Y llenas de alegría En un segundo El corazón Pronto dejaré de Anhelar Volver a verme en tu mirar Porque siempre a tu lado Puedo estar Pero me basta Con saber Que ahí estás En mi espera Sin final Sin final Pienso en ti En una noche despejada Con pensamientos tan claros Como tu nombre Regalo de Dios Sin límite Y solo tú Tú y yo Tus ojos Se pierden en mi mar Y no sé ni a dónde va En un mundo Que no deja ni un segundo De girar Tus ojos Te borran el dolor Que deja algún amor Y llenas de alegría En un segundo El corazón Pronto dejaré de Anhelar Volveré a verme en tu mirar Volveré a verme en tu mirar Porque siempre a tu lado He de estar Pero Me basta Con saber Que ahí estás En mi espera Sin final Sin final Sin final